Hola, muy buenos días, buenos días a toda esa gente bonita, a toda esa gente hermosa que nos sigue a través de la plataforma de YouTube. A esta hora de la mañana, mi gente, venimos como siempre, ¿verdad? Aquí, siempre queriendo mejorar. Estamos en el lugar, dígale. En Copetillo. En Copetillo estamos. Estábamos, teníamos, no teníamos ni idea, ¿verdad? De dónde estábamos. Entonces, estaba este lugar, yo lo había escuchado por un amigo que yo tenía, pero ahora, pues, ya vimos que este lugar se me hizo bastante extraviado, pero aquí andamos. Salimos a las seis de la mañana, de allá de donde veníamos, y veníamos llegando aquí casi a las nueve, pero gracias a Dios ya estamos aquí. Así estamos, miren, estas son las novillas y vacas, ¿verdad? Las novillas y vacas que van, vamos a estar aquí trabajando en ellas hoy día, miren, todas estas bonitas y hermosas novillas, ¿verdad? De aquí de nuestro amigo Javier Álvarez. Aquí estamos nosotros, a esta hora, miren, así es como estamos aquí mirando. Vaya prima, empújela, esto está pero súper fácil, hasta lo chupan ellas, recto, ¿no? No, lo apande y que se quiebre. Miren, ¿sí, qué fácil es? Mire, qué fácil es. ¿Usted es tan más fácil? Sí. Bueno, esta, esta es la número uno, ¿verdad? Vemos, miren, estas bonitas novillas. ¿Cuál es la que iba a tocar el chivo? esta otra la que está aquí si las dos que están amarradas miren estas hermosas novillas que estamos en este momento aquí presenciando verdad en lo que es el cantón Copetillo aquí andamos entre nuestro amigo Javier Álvarez aquí estamos miren estas son las novillas que tenemos verdad hoy día ya preparada así estamos con ellas ya las debes dejar tantito ahí para que las sacan porque las dejas solas se van a dividir las dejas si porque van quedando solas y ya van a empezar si es que ahí está la práctica ahí está la práctica miren para hacer con ese también ese está uno solo está más aquí estamos con cada una de ellas miren estas son las que van a mostrar va a estar trabajando el inseminador verdad ya ayer estuvo trabajando en lo que es la trabajaron para inyectarlas para que puedan evolucionar listas para hoy día vemos esta dicen que se le ha estado subiendo toda la mañana aquí en miren miren para que para no venir desde allá miren así por youtube por youtube por youtube el canal se llama el salvador mejorando vida donde me me encontró javier así se llama el canal y es donde me contactó de allá entonces es como estamos a esta hora aquí del medio de la mañana en este día 4 de mayo así estamos con esta bonita vaca verdad que estamos en este momento aquí que están palpándolas así estamos para que no tiene esto tampoco bueno vamos a poner el stronger aquí queda grabado todo lo lo de si el holding el stronger de cual le va a poner este le vamos a poner stronger este este que está aquí vamos a no sé por qué se desactiva ahí está ese este es el stronger los videos así así está vamos a no 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 así estamos a esta hora de la mañana mi gente como siempre verdad haciéndole la invitación a que se suscriban al canal su canal favorito El Salvador Mejorando Vida ahorita andamos aquí en este bonito lugar va la primera vez que venimos a este cantón cantón copetillo aquí venimos verdad el copetillo teníamos habíamos escuchado el nombre de este cantón pero nunca habíamos llegado hasta aquí pero ahora pues gracias al trabajo que se anda realizando de la inseminación aquí estamos a esta hora está bien fresco bien elegante verdad para el trabajo que se está haciendo así pues nosotros tenemos la facilidad de poderles mostrar y llevar a ustedes verdad siempre todo el proceso aquí vemos que vamos a usar el el holting lechero en esta y el toro está bastante parecido a ella va a salir una esperemos que salga una cría bastante pero bastante elegante con el famosísimo Stronger cuando la pata está haciendo fuerza los tejidos lo hacen como que es muy fuerte no se pueden agarrar la fuerza hace la fuerza que hace la contracción de ella es la que no deja que que pase el catete ahorita vámonos despacio ya recto ya está ya a ella pues si sería bueno que le pusiera uno de 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 el lemos del choto grande para que el color de ella ese lo lo acredita a su así estamos bien miren bien las vacas están bien tranquilas no así pues no hay nada que que hacer verdad en este con este movimiento miren aquí están las otras novillas que también están ya disponibles ¿verdad? para que sean para ser inseminadas así estamos nosotros llevándoles a ustedes la evidencia que anoche estuve platicando con don algelio guardado algelio guardado si no se había no se había casado con su esposa con su muchacha cuando él fue a sacar el curso lo fue a sacar en 1961 se imaginan él tiene 80 y fueron los primeros hombres que se fueron para Estados Unidos de San Antonio ahí están en California ellos yo anduve jugando en el Perla el equipo que andaban ellos allá bueno mi gente les pedimos ¿verdad? de por favor que compartan estos videos que se suscriban al canal miren que belleza de panorama la que estamos mirando aquí esa le vamos a poner el ¿cuál? el lema este va a ser el rojo este ese que está ahí ese es el lema así mi gente nosotros ¿verdad? les queremos agradecer a todos a todos los suscriptores y también ¿verdad? a todas las personas que nos siguen que nos ayudan siempre con un like en sus comentarios gracias a cada uno de ustedes compartan estos videos y ahora vamos a continuar nosotros como siempre buscando siempre lo mejor para que ustedes tengan conocimiento por donde andamos hoy día cuatro de mayo así estamos nosotros vamos a continuar buscando siempre todo lo que ustedes quieren y necesitan mirar gracias a todos que Dios me los bendiga hasta la próxima edición